La concursante Masha, la concursante Taquita, la concursante Taquita. Ahora comienza el bien de la pelea. Taquita contra Masha. Se parece que a Taquita le ha nacido un bebé. Lo siento, lo voy a poner en dos. Un gato peleando con un perro. Un gato jugando con un perro. ¿Quién ganará? Masha o Taquita. ¿Quién creen?